A ver, sinceramente no va a dar tiempo para hacer una introducción, además quien quiere introducción, vamos, que estamos esperando este episodio hace más de un mes exactamente, así que vamos al grano, que va, pero bueno, espero que la espera que hayamos tenido a este, este, este dios así de potente para que hayamos esperado tanto, espero que las expectativas nos cumplan lo que queremos y, y nada, a partir de ahora supongo que este episodio va a ser cuando va a cambiar el rumbo de la historia, va a empezar supongo que lo épico, lo que de verdad ya da ese, ese aire, ¿no? lo que es la perrería de Mike, espero que ya a partir de ahora sea puras cosas interesantes, bueno, lo anterior fue interesante, no lo voy a negar, pero esto como que ese plus de sentir de nuevo lo que era la anterior temporada, la temporada 1 de las perrerías de Mike, y ujo que es una trilogía lo que vamos a ver a partir de hoy, o sea que son tres episodios, algo de explicando lo que sería el pasado de Aquela, o lo que vaya para conocer mejor a Aquela, en otras palabras, perfecto, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y silencio todo el mundo, por favor comenzamos épicamente con la música vaya entrenamiento le están tirando, eh eh, el ambiente, no hay ambiente jeje, 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 le dio propa estás entrenando y parece que no hayas aprendido nada eh, no es verdad, he esquivado el primer rayo el primer rayo era una distracción mentira, has fallado eh, no te serve de nada ser tan rápido si tu enemigo puede adivinar lo que vas a hacer no lo has adivinado, has acertado de casualidad ah, sí, probamos a ver si acierto otra vez hoy ya van diez veces oh, eh, es que yo soy amarillo y el bosque es verde así es muy fácil acertar ¿Mique? ¿Qué? ¿Mique? ¿Eh? ¿Aquela? Ojo, ¿qué pasó ahí? ah, se confundió si no sabes lo que nos ha costado encontrarte hay que ver lo que has crecido estás más delgado, hermano lo has pasado mal ¿What? nosotras también lo siento, pero hay un error Mike, ¿qué es eso de ahí? ¿Oh? 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 ¿What? la voz de Robin y aquella ¿Mi qué? casi que prefería al otro jeje ¿Cómo has estado, Aka? ¿Os he echado tanto de menos? Ya nadie me llama Aka sino Aquela estás más guapo ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿No os alegres de nada? Hijo de verdad Sí claro Mike ¿Qué? Te hemos buscado por todas partes ¿Dónde has estado escondido? He estado viviendo con un humano ¿Ah, sí? Oh, la parte del trailer de Minecraft ¿Dónde está ese humano? Bueno el Oh, y Trolli ¿Te lo cargaste? No, no No fui yo Yo no tuve nada que ver con su muerte Eso no es del todo cierto ¿Mi qué? Te lo cargaste ¡Jo, qué fuerte! ¡Que no, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Te puedes callar un poquito? ¿Entonces ya no vives con él? No, ahora vivo en casa de otro humano Así que te has vuelto un animal doméstico ¡Bah! ¡Eh! ¡No soy un animal doméstico! ¡Primero vivo con un humano! Luego con otro humano ¡Que son mis amigos! Bueno, eran mis amigos Los que están vivos siguen siendo mis amigos Entiendo ¡Oye, esa zarpa! ¡Que me desnudas! ¿Quién es? ¿Y tú? ¿Quién está siguiendo? Eh, bueno Yo creí que tú estabas Muerta ¿No? ¿Qué te dije? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Aquela no seas así! Se olvidó de nosotras En cuanto escapó del laboratorio ¡Eso no es verdad! ¿Cómo? Creí que estabas muerta tú Pero a Robin sé que la busqué ¿Qué? ¿Eh? Uy, se ofendió a Kela ¡No olvidé que ser Robin! Pero allí no había nadie ¿Qué se supone que tenía que pensar? ¿Cómo? Me he desbebido para encontrarte No he hecho más que trabajar Para salir adelante Buscándome la vida Y esforzándome cada día Bueno Eso No es del todo cierto Qué mentirosa la piba Buenas tardes Ambrosio ya conocía a Robin O sea que Oiga ¿Usted no venía con un gato? Eh, no Yo también lo he visto Pero no era mío Ah, no Pues le estaba acompañando Por toda la tienda Qué ladroncilla Aquela No, espera ¿Cómo dice? Es que acabo de recordar Que ya tengo bollos Lo que necesito Es pan Ah, no se preocupe Yo se lo doy No, lo he pensado mejor Me llevo los bollos La ayudaba a robar Qué pedo pernos Qué quiere con las tuercas O pernos No, de verdad No lo necesito Son ladroncillas Ah Sucesión son los pernos No, nada más Uy 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 Abbrosio Pero, ¿qué has hecho? Solo tenías que agarrar el pan Pues haberlo dicho Eh, ladronas Volvés aquí Qué ladrona No me parece tan grave ¿Verdad que no? Yo también me llevo Lo que necesito Del supermercado Sí, pero a ti te lo pagan No solo se lo lleva Del supermercado Ojo Sugar Davy Qué pedo con las Con los pernos Con las tuercas Aquí la han obsesionadísima Cuando es como el chocolate Con Mike Aquí ahora son los pernos Yo no me quiero Tomar con aquella Después me saca Los pernos del auto O de la bici Qué silla la piba Con los pernos De la bici Sí Ojo ¿Quién es tu amigo? Ah, es verdad Él es Mike.exe Pero yo le llamo exe A secas Es como yo Pero de otro universo Y más feo ¿Otro universo? ¿Lo dices en serio? Sí, sí Muy en serio Al principio pensé Que había venido A hacernos daño Pero luego resultó Que no se había explicado bien No fue así como ocurrió ¿Qué ves? Se va a poder pelear ¿Otra dimensión Para que te ayude A perder peso? Que no estoy gordo Entreno para salvar El universo Claro, claro ¡Mai! Que es verdad Un ser muy poderoso Va a venir Y exe lo destruirá todo ¿Eh? Sí, sí Seguro A ti te destruirá La primera Lo estás explicando Fatal A ver Mi universo Es un reflejo Del vuestro Así que hay otro Mike Que soy yo Y otro Trollino Y había otra Aquel Ojo Amigo ¿Hace eso a menudo? No Normalmente no ¿Se puede saber ¿Qué te pasa? Las vas a asustar Es que es curioso Creí que aquel A.X Había muerto Y en realidad Es por eso Que ahora sí Que está muerta Como todos los demás ¿Y eso Que tiene de gracioso? ¿Qué? Si yo me hubiese Encontrado a tiempo Con aquel A.X Ahora estaría en mi mundo Tomándome un batido De chocolate Con Trollino.X Han pasado 200 años Troll y A.X Estaría muerto Pues con sus nietos Lo que quiero A.X Es que aquel Es muy importante Para la batalla Que se avecina Tienes suerte De que te haya encontrado Yo no estoy tan seguro De eso Un momento Un momento Dios Exacto Contigo es posible Que logremos vencer Sin destruir nada No sois exes Pero en fin Es lo que tenemos No No pienso Entrenar con él ¿Qué? ¿Por qué no? Porque después de que te salvé La vida Te has dedicado A descansar Y a vivir bien Pero si iba a buscaros Solo que siempre Tenía algo que hacer ¿Ah sí? ¿Qué era lo que tenías Que hacer? Pues comerme Todo el chocolate Que comprábamos Proteger la casa Del cartero Y ahora entreno No me lo puedo creer Yo no he dejado De buscarte Y resulta que tú Estabas Sentado en un sofá Viendo la tele ¿Pero qué culpa Tengo yo De haber encontrado amigos? Estás enfadada Porque alguien Te quería meter En su casa Porque eres una Uy Callate Mike Muy bien Yo ya me he esforzado Suficiente Vámonos Robin Es hora de comunicar La rica Mike La rica ¿En serio? Muy en serio Ah pues muy bien Si no quieres ayudarnos No nos ayudes Mike ¿Qué? No la vamos a obligar ¿No? Te has pasado un poco ¿Yo? ¿Y ella no? ¿De dónde han salido Todas estas nubes? Es Aquela Odio mojarme ¿Controla el tiempo Aquela? Y hablar con ella Hola Hola Oye Oye Lo siento No me había olvidado De vosotras Pero pensé Que no podría Encontraros yo solo ¿Tu mano iba a ayudarte? Pues claro Él y nuestros amigos Timba y Raptor Y mi amigo Willy ¿Eres un perro Que tiene un perro? Ya sabes Que no soy un perro Tú tampoco eres Una gata ¿Cómo se llamaba? Tu amigo Troll Debía de ser buena gente Para aguantar a alguien Como tú Sí Era un gran amigo ¿Lo echas de menos? Mucho ¿Y cómo es que acabaste Viviendo con él? Bueno Eso Es una larga historia ¿Me la cuentas? Depende ¿Tienes algo por ahí Para mí? ¿A tú no? No ¿No, Coli? No ¿Qué dices? ¿Puedes empezar a contármelo Si quieres Mientras sigo buscando No Primero comemos ¿Mique? ¿No tienes nada más? ¿De verdad te hiciste casero? Oh Tengo una lata de lentejas No Por Dios Lentejas no Tú lo que no No come Mike A ver Aquí Me acabo de crear una incógnita Pero Trollino Y los compas O en plan Troll y Raptor Y Timba Ya sabían que existía aquella Y en ningún capítulo La anterior temporada ¿No los dijeron? O sea What the fuck bro ¿Qué te estabas escondiendo ahí En este capítulo? Sinceramente Me dejó Con muchas ganas De ver La segunda parte Que esto es una trilogía Como les dije Me da curiosidad De saber Esto Esa parte de la historia Que todavía no nos han contado Que seguramente En dos semanas Lo vamos a ver Si no me equivoco En un O en una semana Depende de Mike Porque creo que se le viene Su especial 30 millones de suscriptores Que va a subirlo La semana que viene Más que seguro No prometo nada Lo que estoy diciendo ahorita Es totalmente A mi Opinión Pero bueno Espero que te haya gustado el video Del día de hoy Si así no olvides Dejarme tu pedazo De like De suscribirte al canal De activar la campanita De notificaciones Para no perderte Ningún otro video Y sin nada más que decir Yo me despido Adiós ¡Muy buena! ¡Muy buena!